Te necesito, llegar contigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 W sobreviviente con Yandel, Lulitoops, Joker, Dailitoops. Oye, no trate de competir con los que han llegado de este género a otro nivel, hambre y sueño es lo que usted tiene, acuérdese de eso. Nosotros hasta los highlights pegamos, no hay para nadie. Ya usted, dile que no traten de competir contigo, que nosotros estamos bendecidos. ¡Close! Machete Music, no hay para nadie, papi, salte del medio, ¿ok? Hambre y sueño, es lo que usted tiene, hambre y sueño. Palmundo, viste, te pusiste triste, viste, que te pusiste triste. Juan Mundo, hold the world. Bienvenidos. 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 Por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, la bailora por un pobre diablo ¡Chile! ¡Pobre diablo! Se dice que el señorito por la calle va a llorar Pobre diablo, la bailora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, la bailora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Que solo te hizo llorar Pero nunca más Que no te valorizo cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo y hasta te embarazo ¡Pobre diablo! Pobre diablo, la bailora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, la bailora por un pobre diablo ¡Díselo! Y se teme llorar Solo llorar Llorar Solo llorar Ya no bailas más Llorar Solo llorar Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diana, llorando por un pobre diablo Sobre contigo contigo y tra, 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 perreando Que no te valorizo nunca, que solo te hizo llorar Que no te valorizo cuando con besos te hechizo Que solo te utilizó y hasta te embarazó A ti, pobre Diana Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diana, llora por mí Sobre contigo, pobre Diana Pobre diablo, llora por mí Sobre contigo, pobre diablo Sobre comise conigo, dicioxoom Teeningo, tiros, tiros Rapp, 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 erriando Rapp, rapp, erriando Rapp, rapp, erriando Perriando, vamos perriando Gracias por ver el video.